Gracias, mi nombre es Ángel Martínez, yo transmito desde Estados Unidos. Hoy vengo con este conversatorio, ya finalizando el domingo, ya son las 8 y 32 minutos, aquí en los Estados Unidos, en Miami, Florida, donde yo resido. Hoy estamos a 18, sí, 18 de diciembre, se acerca ya el final del año 2022. En República Dominicana hay un tema en el tapete, hay un tema que está en boca de todo el mundo, que es el problema que tiene el partido en el poder, el PRM, por haber tomado recurso descomunal del narcotráfico en la campaña pasada. Esta gente se volvieron locos. Yo enumeré en la campaña pasada que habían 37 narcotraficantes dándoles recursos a un partido y que era peligroso, me tildaron de loco. Hace unos días, dos oficiales de la Embajada Americana, de República Dominicana, jalaron a Fulcar. Ah, que me niegue, que lo niegue la Embajada Americana. Hace unos días, vuelvo y repito, la Embajada Americana, dos agentes de inteligencia, jalan a Fulcar para una reunión de interés de los Estados Unidos. Esto no viene de obra y gracia de que Fulcar se montó en un avión y vino a Boston a chequearse en el hospital por unas dolencias. No, esto no viene desde ahí. Esto viene de atrás. Cuando estos dos agentes de inteligencia que fueron específicamente a República Dominicana desde la central del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que está haciendo una investigación colosal contra un grupo de políticos dominicanos, incluyendo al presidente de la República, Luis Abinader, José Ignacio Paliza, Eduardo Estrella, Juan Maldonado y un grupo. Es una lista que se la voy a dar más adelante. Y en ella estaba como número uno para ser entrevistado Roberto Fulcar. Esos dos agentes van a la Embajada Americana y jalan a Fulcar en territorio dominicano. Comienza el interrogatorio. Pero la situación se tornó tan delicada y tan extremadamente grande que le hicieron una invitación a Fulcar con toda la seguridad del mundo de que no iba a ser arrestado y que viniera a una entrevista con unos fiscales de Estados Unidos. Ahí es que se desprende esto. Ahí es que comienza esto. Que enseñe pruebas. Tú quieres que enseñes pruebas ¿no es verdad? Eso es lo único que tú tienes. David. Es lo único que tú necesitas. Prueba. Yo te voy a dar algo más. Te voy a dar algo más que eso David. Espera que yo termine no me interrumpe espérate. Bueno. ¿Qué pasa? Jalan a Fulcar y le dicen mire usted nosotros lo vamos a invitar a Estados Unidos con toda la garantía de que no se le va a arrestar. Ahí comienza este vía cruz que se ha presentado en República Dominicana como que no el gobierno sale y se calla el gobierno. Pero el hermano de Fulcar sale Julito desde hace días y dice lo dice Julio Fulcar vocero del PRM no ha recibido el respaldo del PRM para su hermano Roberto Fulcar. Esa declaración que dio Julito hace unos días la borraron del Internet la sacaron la escondieron pero Julito fue más allá ese es Julio Fulcar el que esta tarde el que esta tarde iba a dar una trascendental noticia al pueblo dominicano y lo pararon pero vamos a seguir con el enojo que tiene Julito y su hermano Roberto Fulcar con el PRM aquí ustedes tienen la declaración de Julito que la sacaron del Internet aquí están ha sentido el apoyo que debería tener un partido para con una figura que ha sido clave en la conformación de esta organización política y en el éxito electoral que hemos tenido yo no había sentido el apoyo que debería tener un partido para con una figura que ha sido clave en la conformación de esta organización política y en el éxito electoral que hemos tenido yo no había sentido el apoyo que debería tener un partido para con una figura que ha sido clave en la conformación de esta organización política y en el éxito electoral que hemos tenido, yo he sentido que no ha habido el reparo. Ah, esa declaración la sacaron del internet, esta declaración no aparece, pero yo volví y la coloqué en el internet, porque el enojo de Julito que va a demandar a tres comunicadores en República Dominicana, yo estoy esperando que también me demanden a mí, pero aquí, no allá, aquí, para ver cómo le va a Julito. Entonces, Julito está enojado con el PRM y Fulcar tiró la toalla ya, porque el PRM lo sabe, Luis Abinader lo sabe. Ahora, ¿qué pasó esta tarde? Cuando el PRM se da cuenta de esto, o sea, cuando se da cuenta el PRM de la candela que se está moviendo con Julito y su hermano Fulcar, Pacheco, que Pacheco tiene una deuda pendiente con República Dominicana. Recuérdense de Pacheco, ¿ustedes se recuerdan de esto? Cuando medio, medio, como que le dieron una palmadita, en el caso de Odebrecht, a Pacheco, se recuerdan de eso, este bandido llamó a Julito hoy para aquietarlo y decirle que se aguantara hasta mañana, a las 10 de la mañana, que quería una reunión con él, que no, que por favor, que aguantara esto, este bandido. Este Pacheco, prepárense que este Pacheco va a morir en la cárcel, porque este es un bandido del grupo de bandidos que hay en esta administración. Este hombre, yo lo conozco a Pacheco, no me lo presenten que yo lo conozco. Cuando él andaba pidiendo bolas en la Duarte, que no tenía ni siquiera para coger una guagua. Ustedes saben lo que es una guagua, ¿no? Un bus, de esos de tantalados, que le dan el transporte a usted por 10 centavos en esa época, a 10, 5 centavos. Este Pacheco no tenía en ese entonces, cuando yo lo conocí, para coger una guagua y pedía bol en la Duarte, recuerdo yo. Y hoy en día, este hombre es uno de los multimillonarios de República Dominicana. Pero él, en el próximo gobierno que venga, que yo estoy seguro que yo voy a hacer el lanzar anticorrupción, yo quiero ver dónde se me va a meter Pacheco. Este va a ser uno de los primeros que yo voy a ir a buscar, con 200 policías de los que están saliendo a la calle ahora a tirar tiros. Este Pacheco, este es un bandido. Este es un perverso. Y este hizo una llamada ahorita al guapetón, Julito, Fulcar, para que se calmara. Yo quería traerle a ustedes, ¿de dónde nace el problema de Fulcar? Que nace desde aquí. Fulcar no vino aquí a chequearse. Fulcar vino por una invitación. Los gringos te invitan, amablemente. Te invitan. Pero esa invitación traía un poquito de veneno al final de la jornada. Esa es la verdad del caso de Fulcar. Es desde allá que viene. Ahora bien. A mí me llegaron. Yo tengo unos audios del DNI. Yo tengo muchísimos. Tengo más de 5.000 audios. De dominicanos hablando. Pero el DNI tiene un archivo de Fulcar. Tiene un archivo de Yamil Abreu. Tiene un archivo de Miguel Gutiérrez. Tiene un archivo de Melvin Martínez. Tiene un archivo del caso de Operación Falcón. Y otros archivos por ahí. Lo que pasa es que el DNI es como un mercado. El DNI de República Dominicana es como un mercado. Dependiendo del dinero que usted tenga, usted consigue. ¿Usted quiere saber qué habló Juancito Pérez Trucupay? Bueno, dependiendo de lo que usted aporte, usted consigue el archivo de Juancito Pérez Trucupay. Eso es República Dominicana. Eso es el servicio de inteligencia de República Dominicana. Se vende al mejor postor. Usted no necesita ser investigador en República Dominicana. ¿Para qué? Si está el DNI ahí. Que le vende lo que usted quiera. Dígame de quién usted quiere escuchar la conversación de anoche. Bueno, pues paguele al DNI. Así que funciona. Allá. Pero tenían 90 agentes que protegían a un gran capo llamado Figueroa Agosto. 90 agentes, señores. Dentro del DNI. Dándole la protección y la información a uno de los capos más poderosos que ha generado la inteligencia de República Dominicana. Ese hombre compró a todo el mundo allí. Eso es el DNI de República Dominicana. Mire a ver qué usted quiere. Quién habló algo esta noche y mañana usted lo tiene. Pero tiene que tener su billetico. Entonces, a mí me llegaron unos audios. Muy interesantes. Déjame ponerle algunos para que ustedes escuchen a ver. Para que ustedes hagan su opinión. Miren esto. Esto fue cuando aceptaron a Yamil. El día que aceptaron a Yamil. Mire. Después de lo que yo hice. Después de lo que yo hice. ¿Qué le hemos dado a esa campaña? ¿Qué ahora no le parece? No. Dile a paliza. Que si yo me pongo. Nos lo dejó todo bien. Yamil, no podemos dar que te lleven. Yamil, ¿qué va a pasar conmigo, Yamil? Por Dios, tranquila, Alba. Aquí no somos locos. Si Fulcán no aparece. Llámate a Minadez. Tírale al personal de 809-910-483. Y dile a él que me resuelva. Porque su presidencia le está en juego. Y él sabe lo que se inició. Mira, yo voy a seguir insistiendo. A ver, aquí el diablo que yo consigo. Lo que yo no quiero. Yamil, que llegue el viernes. Y le voy a pasar conmigo. Alba, por Dios, tranquila. Y si se va a hacer rojo. Esos son algunos de los audios que yo tengo. Me han mandado desde ahí. Déjenme ponerle otro. Déjenme ponerle otro. Porque vamos a gozar ya. Miren este otro. Miren este otro. Alba. Y esto tiene fecha de que lo conozcan. Y aquí me han dejado solo. Se partió. Fulcán. Y el que juega es el diablo. Se han vuelto una niñada. Y estoy llamando a todo el mundo. Y a mí tampoco nadie me hace caso. Fulcán no aparece por parte de mí. Llámame a Fulcán. Llámame a Fulcán. Que si usted es el loco. Es lo que no sabe. Es que yo se me lo puse. Y si no te aparece en el número que tú tienes. Explotar el WhatsApp. Explotar el teléfono. O coger tu número. Que ese número dele. 809. M-hm. 752. 1000. Y esto te voy a llegarle por todos los lados. Y él a mí no me responde. Llámame. Yo me estoy solo llamando y nada. No, no, no. Oye, ahí aparece. Llámame. Parece un chiste eso. Esto es increíble. Esto es increíble. Hay cosas que salen a relucir. Que van a salir a relucir en este caso. Que ustedes van a gozar. Porque aquí hay cosas, señores. En este caso de Roberto Furcán. Que ustedes van a entretenerse. Va a ser algo que parece ficción. Pero no sé dónde está metido el guapo este. Que. Pero era tan tarde. Que iba a salir y que iba a tronar República Dominicana. Y no sé qué pasó. Pero yo quiero decirle a Pacheco. Pacheco. Yo espero tener larga vida. Porque tú. Tienes que adornar tu trasero. Las cómodas instalaciones de Najayo. Porque tú eres un bandido. Recuérdate que nos conocemos desde niño. Cuando tú pedías ray. Vamos a llamarlo así en inglés. Cuando tú pedías bola. Allá en la Duarte. Recuérdate. Porque no tenía ni 10 centavos. Para montarte en una voladora. Hoy. Tú tienes millones de dólares. Que yo quiero. Que en un gobierno decente. De República Dominicana. Tú puedas sentarte ante un juez. Y demuestre. De dónde tú has sacado esa fortuna. Que tú tienes Pacheco. Igualmente que a lo Fulcar. Yo espero. No morirme ahora. Porque bandido como este. Que llamó a Julito ahorita. Para que se estuviera tranquilo. Es que me interesan a mí. Este tipo de bandido. Y sepan ustedes. Que Julito está. Que los Fulcar están disgustados. Muy disgustados están los Fulcar. Con el PRM. Y si no es así. Como yo digo. Para muestra. Un botón. El apoyo que debería tener un partido. Para con una figura. Que ha sido clave en la conformación. De esta organización política. Y en el éxito electoral. Que hemos tenido. Yo he sentido. Que no ha habido el reparo. Entonces. Entonces. Yo tengo razón. Pero yo quiero informarle. Al pueblo dominicano. Que el asunto de Fulcar. Viene desde ahí. Desde aquella pequeña conversación. Que tuvieron dos agentes. Con Fulcar. Y la cosa era tan espantosa. Lo que Fulcar habló. Al inicio. Era tan espantoso. Y tan grande. Fue tanto dinero. Que se amasó. En esa campaña. Que. Algunos dirigentes del PRM. Tuvieron que mandar. Fortunas de esa. Fuera de República Dominicana. Porque era demasiado. Que había. De ahí sale la ecuación. De que son más de. 155 millones de dólares. Que este grupo de bandidos. Que hoy están en el poder. Recibieron. De estos narcotraficantes. Una gran parte. Que están en cárcel. Ya de Estados Unidos. Bienvenidos. No sé. Qué pasó. Esta tarde. Que la palabra. De. Pacheco. Aquí. Estaron. Un poco. Los ánimos. Que tenía. El amigo Julito. Que lo estaba invitando. A que venga. De mandarme. Aquí a Miami. Pacheco. Pacheco. Vamos para ti. Dentro de unos días. Para decirle al pueblo dominicano. Quién tú eres. Y déjame ver. Si. Si consigo. Alguna foto. De cuando tú pedías bola. En la Duarte. Porque no tenía. Ni 10 centavos. Para coger una voladora. Voy a investigar. Con los amigos de nosotros. Si hay alguna foto de esa. Para mostrársela. Al pueblo dominicano. Y que sepan. Que este que está ahí en pantalla. No tenía. Ni 10 centavos. Hace unos años. Y hoy en día. No sabemos. O sabemos muy bien. De dónde ha sacado una fortuna. Que pertenece al pueblo dominicano. Prepárate Pacheco. Que vamos para ti. Gracias.